Buenas, soy Pablo Leal, director de arquitectura de AXA España. Llevo en esta compañía ocho años, en los cuales he tenido la oportunidad de crecer desde un puesto junior hasta mi actual puesto de director de arquitectura. En estos momentos en AXA España estamos realizando un proceso de transformación muy profundo que ha sido dirigido desde el área de arquitectura, dando un cambio tecnológico global a toda la compañía. En este sentido, estamos buscando personas que quieran ayudarnos a dirigir y liderar este cambio tecnológico y apoyarnos para rediseñar cómo va a ser el nuevo sector de los seguros. Contamos contigo.